Este es el siglo XXI, en un momento escucharemos las declaraciones del senador Euclides Sánchez, específicamente con relación a esta propuesta que ha hecho José Tomás Pérez de que se lleve para la próxima, para elegir el candidato presidencial del PLD, que se haga con un padrón abierto. Esa es una locura de José Tomás Pérez, y es lamentable que un miembro del comité político haga semejante propuesta, una propuesta que lo que busca es la generación de un caos, de una crisis en el PLD, que tiene un padrón electoral ya aprobado, un padrón electoral que ha sido el referente para todas las elecciones internas del PLD. Yo me he quedado sorprendido de esa propuesta de José Tomás Pérez, que para mí es una locura, y no la veo que pueda ser algo lógico de un miembro del comité político salir con una propuesta similar. Muchísimas gracias. En un momento vamos a pasar, específicamente según las declaraciones que diera el senador Euclides Sánchez, dice que es una locura completa que se desrealice con el padrón abierto, específicamente, escúcheme senador, queremos saber su posición con relación a esta propuesta que ha realizado José Tomás Pérez, de que se realice la selección del candidato del Partido de la Liberación Dominicana con un padrón abierto. Yo creo que la fórmula más conveniente es permitir que todo el que no tiene una militancia política reconocida pueda participar, sobre todo si tiene alguna simpatía por el PLD. Yo estoy de acuerdo en consecuencia que sea con un padrón semiabierto, es decir, que voten los que son militantes del PLD, los que simpatizan por el PLD y los que no tienen reconocida simpatía con otro proyecto político y sobre todo con proyectos opositores al partido de gobierno. ¿Y por qué? Porque yo... ¿Para pedir la simpatía del partido? No, la simpatía se conoce, el PLD ha sacado en los últimos cinco procesos electorales más de dos millones de simpatizantes. Esto es para ejercer la democracia a plenitud, para dar la oportunidad que una gran cantidad de dominicanos tenga la oportunidad de expresarse en la contienda interna del PLD. Y yo siento que lo que nosotros no podemos permitir es que militantes de otro partido vengan a participar en la convención del PLD, pero el que no tiene esa militancia bien puede venir y participar. De manera que yo estoy de acuerdo con un padrón semiabierto. Acaban de escuchar las declaraciones tanto de José Rafael Vargas como de Ucli de Sánchez, quienes tienen posiciones encontradas con relación a utilizar un padrón semiabierto en el caso de Ucli de Sánchez, dice que es una locura si el Partido de la Liberación Dominicana tiene un padrón constituido, debe hacerse la preselección, debe hacerse la votación honesta, mientras que José Rafael Vargas dice que no, que favorece la idea del padrón semiabierto. Para el siglo XXI, Julia Ramírez.